Yo fíjate, antes ha habido veces que he caído y me he equivocado contestando en caliente y ahora lo que hago es que lo escribo, cuando tengo algún comentario de estos tanto despectivos y demás, lo que hago es que lo escribo y lo dejo en la bandeja de entrada, no lo mando. Cuando me ha pasado el tiempo lo veo y digo, ni mando.